Bienvenidos, exploradores del misterio y lo sobrenatural. Hoy, nos adentraremos en los oscuros pasillos y los rincones más enigmáticos de la Casa del Gobernador, también llamada la Mansión Sweetwater. Prepárense porque nos sumergiremos en un mundo de fenómenos paranormales y emociones escalofriantes. Suscríbanse, denle like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 1050 Sweetwater Avenue, Florence, Alabama. La majestuosa residencia de ocho habitaciones, conocida también como la Casa del Gobernador Robert Patton, tiene una historia rica y fascinante que se remonta a sus humildes inicios. Fue diseñada por el general John Bryan de la Milicia de Alabama, un distinguido veterano de la Guerra de 1812, quien sirvió bajo el mando de Andrew Jackson. Esta imponente casa fue erigida con ladrillos elaborados en el arroyo Sweetwater, que pasa cerca de la casa, de ahí su nombre distintivo. Sin embargo, Bryan nunca tuvo la oportunidad de contemplar su obra finalizada, ya que partió de este mundo el 5 de julio de 1834, a la edad de 60 años. La propiedad pasó entonces a manos de su hijo, quien posteriormente la vendió a su cuñado, Robert Miller Patton. Robert y su esposa Jane Lack Bryan, hija del general Bryan, fueron los primeros en habitarla a partir de 1832. De este matrimonio nacieron nueve hijos, de los cuales siete alcanzaron la edad adulta. Fue Robert quien completó la construcción de la mansión en 1835, siguiendo fielmente los planos diseñados por su suegro. Cuando la guerra civil llegó a Alabama, la casa se convirtió en un testigo silencioso de los turbulentos años de la guerra civil, ambos bandos inundaban la ciudad con frecuencia. Los Patton vieron partir a tres de sus hijos al conflicto, pero solo uno regresó ileso. En 1864, la casa sirvió como cuartel general temporal para el general de brigada Gideon Johnson Pillow. Durante la marcha de Sherman por la región, la casa se convirtió en un lugar de intensa actividad, siendo saqueada en repetidas ocasiones. Después de acampar en la orilla del arroyo, inmediatamente se pusieron a trabajar para asaltar la comida, la bodega, la granja y cualquier suministro, incluidos otros caballos. Los hombres allanaron la casa en numerosas ocasiones, incluso agredieron a Jane en una ocasión. Las cabañas de los esclavos se utilizaron como enfermerías temporales, y algunos relatos afirman que la casa, en sí, sirvió como hospital durante toda la guerra. Sin olvidar que en alguna época también fue la cárcel del condado. Después de la guerra, Patton ocupó el cargo de vigésimo gobernador de Alabama, entre 1865 y 1868, luego se dedicó a otros negocios, como contribuir a la reconstrucción de la universidad y al establecimiento del ferrocarril de Alabama. Tras la muerte de Patton en su amada casa, el 28 de febrero de 1885, a la edad de 75 años, fue enterrado en Huntsville, Madison County, Alabama. Su mujer, Jane, continuó viviendo en la finca, falleciendo en su habitación a la edad de 88 años, el 15 de abril de 1902. La propiedad pasó a su hija Martha I. Spadton y su esposo el coronel John David Whedon, quienes la ocuparon hasta su fallecimiento. Posteriormente, la mansión quedó en manos de su hijo John Dowling Whedon y su esposa Jesse Ora Erfman Whedon, continuando así el legado familiar. Hasta que John murió en 1960 y Jesse lo siguió en 1972. Su hija Elizabeth se casó con James Minton y decidió no vivir en la plantación familiar. En 1976, la casa fue oficialmente reconocida por su importancia histórica al ser incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. A lo largo de los años, la casa ha sido objeto de numerosas historias sobre fenómenos paranormales. Se dice que uno de los incidentes más notables involucró al cuidador de la propiedad, quien afirmó haber visto en una de las habitaciones del primer piso, un ataúd con el cuerpo de un soldado confederado, con una herida de bala en la cabeza. Que resultó ser el hijo de Patton, el cuerpo de Billy Patton, se llevó a la casa para el funeral, tras su muerte en la guerra civil, en la batalla de Shailon, el 6 de abril de 1862, a la edad de 24 años. Billy fue llorado por su madre, que estaba tan angustiada y deprimida tras su pérdida, que no quiso enterrar el cuerpo de su hijo. Unos dicen que mantuvo su cadáver en descomposición en una habitación secreta en el sótano y otros dicen que fue enterrado en esa habitación. Los investigadores paranormales creen que el espíritu afligido de Jane sigue rondando la casa. El hermano de Billy, no tardó en seguirle. Robert Wigley Patton pereció poco antes del final de la guerra en la batalla de Selma. Murió exactamente tres años después que su hermano, el 6 de abril de 1865. El cuerpo fue enterrado en la parcela familiar. Aunque algunos especulan que pudo haber pasado tiempo junto a su hermano en la cripta secreta del sótano, dicha habitación no tiene puerta y solo hay una pequeña ventana que da al exterior. Estas tragedias, entre otras, ha alimentado las historias de apariciones y sucesos inexplicables que parecen perseguir a la mansión. La historia cuenta que Letty Región, la encargada de cuidar la casa, estaba tan perturbada por los sucesos paranormales que se confinó a vivir únicamente en dos habitaciones en la parte delantera de la residencia. Sin embargo, una amiga cercana, que mantuvo un blog sobre la propiedad durante un breve periodo, la describió como una mujer intrépida, siempre lista con una pistola en mano y sin temor alguno. Aunque no se tiene registro preciso de cuando Letty se instaló en la casa, se estima que pasó más de 20 años allí. Su responsabilidad incluía mantener al día las reparaciones y proteger la propiedad, aunque algunos la culpan por el deterioro de la casa. A pesar de su avanzada edad y su frágil salud, Letty permaneció en el hogar hasta su fallecimiento en 2004 a la edad de 74 años, demostrando una valentía excepcional al mantener el techo en alto y mantener alejados a los intrusos. Los relatos sobre fenómenos paranormales han atormentado la antigua finca durante décadas. En algunas ocasiones, se han permitido recorridos de fantasmas y visitas de equipos paranormales. Muchos visitantes que han tomado fotografías durante estas excursiones afirman haber capturado imágenes de rostros fantasmales o luces misteriosas flotando en el aire. Además, se han reportado avistamientos de figuras sombrías, aparentemente mujeres vestidas con ropajes del siglo XIX, así como sonidos inexplicables de puertas cerrándose y susurros en las sombras. Testimonios han sugerido que objetos se mueven misteriosamente por sí solos, y algunos han escuchado risas infantiles y juegos, incluso cuando no hay niños presentes. Una habitación en particular parece propensa a encerrar a las mujeres dentro de ella sin explicación alguna. Se rumorea que un antiguo residente practicaba magia negra en una de las habitaciones del piso superior, aunque este hecho nunca ha sido probado. Los investigadores han documentado numerosas anomalías en fotografías, incluida una imagen de un soldado de la guerra civil en el césped de la propiedad durante la noche. Durante una grabación del programa Paranormal State en 2011, se observó como una puerta se movía por sí sola, se escucharon pasos y se registró el movimiento de objetos, como una teja del techo arrojada a través de la habitación. Además, fotos tomadas durante la investigación revelaron figuras nebulosas que parecían ser de niños. Se han obtenido diversas grabaciones en la casa, incluida una en la que se mencionaba el nombre Silverman al ser interrogado sobre quién estaba presente. Más tarde, un investigador descubrió que un hombre con ese apellido fue propietario de la casa en 1914, aunque los historiadores no están completamente de acuerdo con esta información, ya que se cree que la propiedad permaneció en manos de la familia original hasta 1976. El misterio y la intriga que rodean a esta antigua residencia han generado un interés continuo, atrayendo a investigadores paranormales y entusiastas de lo sobrenatural. La casa ha sido escenario de numerosas visitas guiadas y expediciones organizadas por grupos como los cazadores de fantasmas de los territorios del sur, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adentrarse en sus pasillos y tal vez, descubrir por sí mismos los secretos que yacen entre sus muros. Gracias. 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 Gracias.